Cuando preguntan que por qué apoyamos al gobernador Italagua García Jiménez, pues se pueden decir muchas cosas de él. Ahorita mismo en la mañanera lo decía el presidente de la República. Un gobernador que no se ha enriquecido, que no tiene ranchos, que no tiene casa, que sigue siendo el mismo, que ya para olvidarnos de aquellos gobernadores mediocres que existieron en este estado. Mientras que otros quebraron el IPE, acabaron las finanzas del Instituto de Atenciones. Gracias a la buena gestión del gobernador, la reserva estratégica del IPE ha crecido en un 41% desde el 2018 a la fecha. De no tener dinero este instituto para pagar a los jubilados y pensionados, en la época en que hasta la policía le echaban encima, ahora tenemos un IPE ejemplo de orden financiero y de una buena administración. Amigas y amigos, esta clase de eventos no son una expresión vacía, son el establecimiento público de un compromiso con una agenda de derechos sociales para todas y todos. Ningún jubilado, ningún pensionado merece vivir con temor de que su próximo cheque no llegue, porque para eso trabajan. Todos y todos ellos deben de saber que estamos a su lado y que vamos a estar al pendiente de que no se les trate mal ni de que se les olvide. Es un compromiso de las diputadas y los diputados de esta legislatura 65. Buenos días. Muchas gracias a todos. Gracias.